Titi, meten un o nini, nini, nana, no, ¿ya? Otra, 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 ¿ya? ¡Homé a ti! ¿Cómo qué? No, 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 hay muchas proteínas en otras cosas. ¿Quieres enseñarles tus músculos? ¿Qué? ¿Tienes músculo? A ver, a ver, a ver. Para el canal de YouTube. Sí, sí, esto, olvídate, esto se va a hacer viral, ¿ah? Deberían dejar a las perras sueltas. ¿Qué? ¿Perras sueltas? Dejen a las perras sueltas. ¡No! Jejejeje, purritos, bienvenidos a un nuevo episodio de su serie favorita, Polly Runny. Como siempre, yo soy Polly, detrás de cada mar es el gran, el único, el incomparable, y al que le dicen, bicicleta con rueditas. ¿Por qué? Porque hasta el más huevón lo monta. ¡Fuckin' Runnyx! Y el día de hoy tendremos un programa sensacional. Ven, acompáñame y disfruta de esta potente merca diseñada para generar en ti, en tu familia, en tu perro, en tu gato, en tu hermana, en tu hermano, en tu cuñado, un potente. Ja, ja, ja. ¡Let's go! Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo bien. Detecto un acentillo por ahí. Colombiano. Madín, Medellín. Madín, ¿el poblado? De Laureles. ¿Laureles? Ajá. Interesante, interesante. Y escúchame, estás vestida increíble. Gracias. ¿Así te vistes en el día a día? Porque parece que te das como que a un evento, una fiesta. Vengo de la exposición de arte. No, eres un arte visual, yo te veo y eres un arte visual. Muchas gracias. Sí, sí. ¿Tienes enamorado? Soy felizmente casada con... ¿Casada? Sí, hace 10 años. ¿Y eso? Debes tener... De resistencia, ¿cierto? Hola, ¿cómo te llamas? Stephanie. Brenda. Brenda y Stephanie. Chicas, ¿y qué hacían por acá? Tenemos una reservación en un restaurante en un ratito y llegamos temprano. ¿Qué restaurante? ¿Gana comer? Qué rico. Sí, un restaurante vegano. ¿Vegano? ¿Son veganas? Vegetarianos. Vegetarianos. ¿Y no se sienten así débiles, cansadas, como que...? No, no, no. Hay muchas proteínas en otras cosas. ¿Quieres enseñarles tus músculos? ¿Qué? ¿Tienes músculo? A ver, a ver, a ver. Para el canal de YouTube. Sí, sí, esto... Olvídate, esto se va a hacer viral, ¿eh? Hola, mi brother, ¿cómo estás? Todo bien, mi hermano, por aquí. ¿Y tú? Qué bueno, ¿cómo te llamas? Me llamo Tony y soy de Ecuador. ¿Toni? Sí, Tony, Tony. ¿Toni de Ecuador? Tony a secas. Ah, ¿no te llamas a Tony? No, Tony a secas. ¡Su madre! ¿Y qué haciendo por acá? Paseando, placer, tour gastronómico. ¿Tour gastronómico? Claro, pues... La buena papa, hermano. Tour gastronómico, ¿eh? ¿Puedo cantar con ti? Sí. Sí, sí, sí. ¿Tiene televisión? Sí. ¿News? Sí. ¿Famous? ¡Famous! ¡Oh, Dios mío! ¿Es porque es dinero? No, no dinero. ¿No? No, no dinero. ¿La TV? ¡La TV! ¡Tení, tení, 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 tení! Sí, sí, sí. ¡Ata ya, tí! ¡Hola! ¡Tien! 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 Ok, hola a todos en Perú, esto es Jenny de Israel, y mi amigo, ¿cuál es tu nombre? Poli. Ok, esto significa Poli. ¡Oh, ¿je parlo en francés? ¡Oí! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Je parlo en francés! ¡Je, je, 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 je... Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Bueno, todo bien. ¿Tú qué haciendo por acá? Andando acá con mis dos amigos que la policía les agarró. ¡Oh, oh! ¿La policía? ¿Qué pasó? No sé, serenazgo, ¿no? Solo por tener a las perras sueltas, deberían dejar la libertad. Deberían dejar a las perras sueltas. ¿Qué? ¿Las perras sueltas? Dejan a las perras sueltas. ¡Qué peligroso! Pero, o sea, si dejan a las perras sueltas pueden pasar tantas cosas, ¿te imaginas? O sea, esas perritas son rescatadas, son súper tranquilos. ¡Ah! Ok, 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 ok. ¿Cómo te va? ¿Qué dice la vida, gatuna? ¿Cómo te llamas? Valentina. ¡Valentina! Qué lindo nombre, Valentina. ¿Quién te la puso? Mi mamá. ¿No pensó otros? ¿Qué es cara de Teresa? Hermanita, ¿y qué hay bueno en Ecuador para ir a visitar, para ir a ver? Playas, mujeres, comida. ¿Quién es más bonita, quién es más interesante? ¿Ecuatoriana o la peruana? Buena pregunta, ¿ah? ¿Sabes qué? Creo que la ecuatoriana es más, no sé, como más corpulenta. Tal vez por el sol, será por el calor. Ah, tú dices que se hincha con el sol. Sí, como que se brotan. Claro, claro. Como que crece la planta. Algo así. Me da la impresión, sobre todo en la costa, ¿no? Sí. ¿Y las peruanas son más qué? Más bonitas, un poco más finas, a su manera, pero bien, ¿ah? Me gustan, me gustan las peruanas. Me causan un oído peces San Juan. A ver, está aquí mira flores, bro. ¿Cómo te llamas? Soy Eli. Eli, Eli, ¿tú tienes perras? No, no tengo, pero tengo un TikTok, sígame como Eli.workout. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Subo contenido de ejercicios, autocuidado personal, ¿no? Ya. Motivación personal. Motivación. Y a ver, méteme una motivada, yo que ando así medio... El mejor día para plantar un árbol fue hace 20 años y el segundo mejor día es hoy. Porque hoy es el momento para comenzar a tomar acción y los resultados se van a ver en un futuro. O sea... Somos arbolitos, somos plantas, tenemos que crecer. ¿No somos humanos? Sí. ¿Qué planta serías tú? Una sakura. Una sakura. Es la japonesa, ¿no? La blanquita. Rosadita. Rosadita. Sí. A ver, a ver. Sakura, definitivamente. ¿Qué planta sería yo? Un pino. Un pino. Un pino. Ok. Llegamos un pino. Vamos a cantar algo. ¿Sabes? ¿Sabes Titi, Bad Bunny? Sí, sí, sí. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? Titi me preguntó. 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 No. ¿Por qué no? ¿Ha tenido? Sí, obviamente. Que me aburre y pasa. No, ¿qué? Uy, qué fría. Si es que realmente ahí sale su punchecito. No. Uy, qué... Regano. Uy, hermano, ¿qué fue? Lo pueden encontrar en YouTube como Stephanie Tremblay. ¿Y qué contenido haces? No, no sé contenido. Solamente es campeona de judo. ¿Campeona de judo? Yo sé un poco de judo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Por ejemplo. A ver. ¿Cómo es todo así? Eh... ¿Me acuerdo una idea de que es así? Ah, sí. ¿Cómo se llama? ¿Capachón? ¿Kimura? No, es este... ¿Capachón? 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 No es capachón. Pero que te enseñan bien, pues. ¿Puedes enseñarle cómo es? A ver, enséñame bien. Muy bien, ¿verdad? Buena fuerza, buena fuerza. ¿Y cómo se llama? Ipón se llama. Ipón. 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 Es cuando también te lanzan y caes de cabeza. Ipón, ¿no? Cuando caes de espaldas es puntos, ¿no? Ipón. Sí, en las espaldas. Es Ipón, ¿no? No sé, hermano. He hecho todo, ¿ves? Hermanito, ¿has dejado ya a tu flaquita? Sí, ya hace algún tiempo. Estoy solo. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Qué aconteció? Nada, se complicó. No lo veía mucho. Entonces, a mí me gusta estar ahí. Ahí siempre, al lado de ella. ¿Ya? ¿Y este tema del celular? Tú sabes que las chicas pues tienen de sus amigos, hablan, ¿no? Yo le reviso el celular. ¿Siempre? Siempre, hermano. Mientras duerme, cada que... O sea, no hay necesidad, pero... No, es que mientras duerme es la hora, weón. Mientras duerme está durmiendo, pego, weón. No, 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 no. ¿Y este tema, entonces, de las relaciones abiertas no va contigo, weón? No, 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 no. Está a huevo, no. Está a huevo. No, nada que ver, weón. O sea, para ella no, pero tú, ¿te das una escapadita por ahí o no? O sea, mientras yo cumpla con todo, provea, sea un buen hombre. Claro. Creo que sí se puede. Eso es lo bueno de ser, digamos, ser hombre, pues. Hombre. Sin sonar machista, ¿no? No, 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 no. Está a huevo, no. Por favor, ah. ¿Quién soy yo para negar amor? Sí, sí, sí. ¿Por qué era aburrido? Dime, ¿qué hacía o qué no hacía que lo hacía aburrido? Ay, no sé. ¿De qué canes? ¿De qué canes? ¿No sabes quién somos? No. Revisa tu celular y te apuesto que nos vas a encontrar. ¿Con este nombre? ¿Con cuál? Poli Roni. Ah, si nos conoce, no conoce. Pero eso es la loca, pero eso es la loca. No, no conozco. Te estoy preguntando si con ese nombre lo busco. Sí, búscanos, búscanos. Sí. Ahí está. Ahora suscríbete, suscríbete. Seguir, seguir. ¡Bien! Valentina. Está captando seguidores. Obviamente, pues es una estrategia esto, Valentina. Listo, muchas gracias. Chau, te cuidas. Chau, chau. Chau, chau. Sí. Shalom, shalom. This is my YouTube channel. YouTube channel? Yes. Oh, my God. Very famous. Look, look. What is your name? Poli, yo me llamo Poli. Titi me anoya. Titi me anoya. Titi me anoya. Hey. Oh, my God. Ah, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Saludeme a Titi. Oh, my God. Oh, my God. Say it to you. Trencita, 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 trencita. Trencita, trencita, trencita. Hey. Oh, my God. Hey. Tu esposo es toxico? No. Está bien. Todo tranquilo. no creo que sea tóxico si estás viajando no está acá no mi esposo es peruano mi esposo es peruano mi esposo es peruano ¿y dónde está? yo soy colombo peruana trabajando sí sí yo me vine con mi prima a dar una vuelta ¿tú trabajas? también soy comunicadora social ah también entonces estás metido en algo de esto ¿y qué haces? bueno algunas ropas me envían unboxing y me hacen sus unboxing ah increíble y ahí vas comunicando lo que estás unboxeando es lo último que te ha tocado unboxear así que te ha gustado The Shane still as The Shane todo esto es The Shane yo soy embajadora de Shane acá en peru de Shane por 18 meses chévere yo me podría poner algo de Shane pero por supuesto tú en todos la moda no incomoda si te gusta colócatelo no importa no no importa importa el que dirán porque seguramente si salgo con algo esto me van a molestar un poco ¿tú crees? yo creo que sí de repente los taxistas me van a silbar yo tengo bastante potito ¿sí? a ver no tanto no si mira no tanto ya sabes todo bien ahí hay que estar pilas con las mujeres nada más si porque si no estas pilas te pueden atrasar camarón que se duerme se lo lleva a la corriente weón amanece en ceviche amanece en ceviche este ecuatoriano ah allá es así claro pues acá es camarón que se duerme se lo lleva a la corriente allá amanece en ceviche amanece en ceviche eso pues hace pilas ahí camarón en ceviche es palta weón la verdad que comerán en Ecuador weón tiene que probar la concha ecuatoriana concha sí probó concha ecuatoriana sí sí bastante sí 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 y tal ahí viene hinchadita modiceaca creció con el sol ay 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 ustedes son pareja sí ¿hace cuánto? ¿hace cuánto? estamos casadas ¿casadas? no dios mira estas son las manos de judo claro claro ¿hace cuántos años? un y medio un año y medio ah todavía están en la parte linda ¿qué más aparte de los serenos odias? ¿que odio? no odio nada hay mucho amor en mi corazón ¿qué te disgusta bastante? ¿qué me disgusta? la injusticia la injusticia ¿has presenciado? ¿te han mentido alguna vez? me han mentido miles de veces ¿en serio? ¿hombres? no ¿sí? ¿qué te dijo? ¿qué te dijo? uf no sé miles de cosas ¿esto es flaco? era, era ¿era? ¿qué haces ahí a mí? date cuenta date cuenta mía ya te mintió ya quiero darme cuenta mañana no puedo madre pero ya ¿qué necesitas? tona desahuevada si se trata de eso yo te puedo ayudar ¿eh? madre no ¿no? ¿se está muriendo? ¿te seguimos? quiero seguirlos sí, por supuesto sí sí, seguíme seguíme el YouTube channel es el mejor el mejor el mejor el mejor sí ¿de dónde estás? ¿de Perú? ¿de Perú? ¿de Perú? ¿de Perú? sí, Perúcito ¿por qué conoces la francesa? francesa porque sé toda la lengua del mundo ¿sabes el Hebreo? sí, por supuesto Shalom, shalom excepto Jaffa ¿tú dirías que tienes un mejor potito en casa? ¿en casa? sí tengo un mejor potito en casa está bien, perfecto ¿y tú consideras que tienes un buen potito? trabajo, cuerpo en construcción todos los días me voy al gym ¿todo los días? un mejor cuerpo Dios mío ¿every day? de lunes a viernes ¿y qué día toca piernas? martes y viernes ¿qué día toca glúteo? miércoles y lunes ¿y un ejercicio de glúteo que me recomiendes para que...? polea patada con polea esa es patada de burro, ¿no? sí, con polea perfecto y press ya, porque yo sí necesito un potente batango un duraznito firme necesito sí, sí, sí a mi chica le gusta le gusta que... le gusta nalguearme sí ¿hay algo de malo en eso? no, para nada de hecho venden látigos ¿sí venden látigos? ¿de verdad? vete a un sex shop te venden el látigo le venden el látigo a tu flaca pero me va a rayar el poto me va a doler pero si a ella le gusta nalguearte y tú te aguantas no sé pero con un látigo es diferente, ¿no? eso ya yo lo he visto en 50 sombras de Grey y ya, eso daña ya en la pasión de Cristo también le sacan carne ya, voy a experimentar y después te comento ¿te parece? perfecto es más vamos a comprar un látigo ahorita por la vida ¿haces algo? ¿trabajas? sí yo hago fotos fotos y aparte de judo ¿tú haces algo? sí soy estudiante de doctorado ¿doctorado? ¿qué doctorado tienes? neurociencia neurociencia cerebro y yo tomo fotos porritos espero que hayan disfrutado esta potente merca que trajo Poli Roni para ti como siempre yo soy Poli detrás de cámaras el gran el único el incomparable y al que le dicen burro viejo porque solo se le paran las orejas y el de hoy tuvimos un programa espectacular no olvides dejar un comentario dejar un like y por supuesto compartir esta potente merca no lo hagas porque nunca lo haces será hasta un siguiente episodio de Poli Roni let's go you're the best you're the best follow him on the youtube channel follow him is the best the best muy el mejor el mejor el mejor el mejor un punchecito para el caldo ah